hola amigos y amigas bienvenidos a otro episodio de las trufas mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los tu fans el día de hoy vamos a hacer una receta increíble de pan de queso con ajo ustedes no se imaginan a lo que sabe esto de verdad no están preparados para esto es una belleza es súper sencillo de hacer todos los ingredientes son muy fáciles de conseguir entonces no siendo más esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy estos son los ingredientes que vamos a usar hoy como siempre pueden parar el vídeo aquí para verlos bien o los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción junto a mi instagram mi tiktok y mi estraba aquí tenemos unos 200 gramos de harina de trigo azúcar blanca aproximadamente una cucharada levadura seca también una cucharada esto lo consiguen en cualquier supermercado de agua tenemos unos 120 mililitros y necesitaremos aproximadamente dos cucharaditas de aceite pueden usar aceite de cocina como este o aceite de oliva estos son los ingredientes para la masa en sí ahora para el relleno vamos a usar dos cucharadas de queso crema una cucharada de mantequilla y unos tres dientecitos de ajo grandes ustedes deciden qué tan ajoso lo quieren le pueden poner más hagan lo que quieran yo no soy su papá y para poner encima tenemos queso mozzarella este es queso mozzarella en bloque del de uno aproximadamente unos 100 gramos y opcional si quieren terminar encima con un poquito de orégano o de perejil o de algo verde también es posible yo le voy a poner un poquitico orégano al final no siendo más vamos a empezar vamos a empezar por activar la levadura que en realidad es mirar si está viva la levadura tiene una fecha de expiración y si está expirada no va a funcionar para eso vamos a calentar un poquito el agua la queremos tibia no caliente es decir mándenla unos 20 30 segundos al microondas y una vez tibia el agua la voy a poner en un recipiente más grande porque aquí vamos a mezclar todas las cosas adicionamos el azúcar y la levadura incorporamos bien después de un rato si la levadura está viva todavía debe salir a la superficie como vemos aquí empieza como a florecer entonces vamos a adicionar la harina junto aproximadamente una cucharadita de sal y empezamos a mezclar una vez se vea así podemos empezar a amasar con las manos y una vez esté mezclada así homogéneamente vamos a adicionar el aceite y volvemos a mezclar hasta incorporar bien el aceite en la masa después de amasar unos minutos nuestra masa se debe ver así en esta belleza ya no se pega a los dedos vamos a dejarla en este mismo recipiente cubierta con papel vinipel o con un limpión en un lugar no muy frío ni muy caliente puede ser así a temperatura ambiente aproximadamente una hora o hasta que veamos que duplica su tamaño mientras la masa duplica su tamaño vamos a cortar el ajo también lo pueden machacar en un mortero lo queremos bien pequeñito simplemente le quitamos la colita hacemos presión de esta manera y así debe salir la cáscara simplemente lo picamos bien pequeñito también pueden machacarlo un poco usando la parte plana del cuchillo de esta manera y listo una vez el ajito se vea así alistamos el queso crema y la mantequilla la mantequilla tendremos que derretirla lo pueden hacer en el microondas o en un sartén como les parezca más fácil y una vez derretida de esta manera la adicionamos aquí encima junto al ajo y una cucharadita de sal aproximadamente incorporamos esto muy bien nos tiene que quedar algo así dejamos esto de lado y ahora vamos a rallar el queso el quesito lo pueden rallar usando un rallador como este o un cuchillo si lo quieren cortar bien pequeño o pueden comprar el queso ya tajado están todas esas opciones también parece que queda más chévere así ralladito en el momento y que derrite mejor y listo ralladito el queso lo dejamos de lado también ahora vamos a alistar la bandeja donde haremos el pan esta se ve que está sucia pero en realidad es que está muy vieja me ha prestado mucho uso para eso pueden usar papel aluminio o papel encerado yo lo que voy a hacer es en mantequillar y harinar la bandeja entonces tomamos la barrita de mantequilla la pasamos así por toda la superficie ponemos un poquito de harina la movemos por todas partes retiramos el exceso y listo queda nuestra bandeja preparada para hacer el pan pasada una hora la masita debió duplicar su tamaño de esta manera y está mucho más aireosa vamos a sacarla directamente al mesón con un poquito de harina vamos a intentar sacar un poquito el aire de esta manera doblando sobre sí mismo siempre cubriendo bien de harina para que no se vaya a pegar y ahora queremos estirarlo hasta que quede más o menos delgadito como de un centímetro de grosor yo voy a usar uno de estos pero ustedes pueden usar un botilito o una botella de vino también sirve lo que tengan a la mano queremos lograr una forma más o menos rectangular como esta que tenemos aquí si son muy perfeccionistas pueden cortarlo vamos a pasarlo a la bandeja aquí pueden hacer bien la formita que quede rectangular ahora vamos a adicionar nuestra mezcla de ajo y queso crema antes de continuar olvide mencionar que estoy precalentando el horno a 210 grados celsius aquí simplemente falta poner nuestro quesito una capa generosa de queso y voilà esto se va al horno aproximadamente unos 8 10 minutos hasta que vean que está gratinado por encima y tostado por debajo el orégano o la cosa verde que le quieran poner se la ponemos cuando salga del horno para que no se vaya a quemar y pasados 8 minutos esto se debe ver así miren esta belleza esta locura simplemente la va a sacar aquí a la tabla voy a terminar decorando con un poquito de orégano y ya no queda más que cortar esto comer y ser muy muy felices amigos amigas muchas muchas gracias por ver este vídeo este pan quedó una locura vean esto es que de verdad no háganme el favor este pan no de verdad me quiero casar con esta receta ustedes pueden hacer este panecito y tenerlo para el desayuno desde antes queda una belleza una delicia de verdad queda casi tan lindo como este muchacho una vez más mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans les agradezco mucho 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 por ver esta receta espero que la hayan disfrutado de ser así que se den un like un comentario que me sigan en instagram y en tiktok y no siendo más nos vemos en la próxima bye bye